Muy buena pregunta. Yo creo que es importante aceptar el cambio. Mira, la complacencia es el enemigo del progreso. Al ritmo de que las cosas están cambiando en este mundo, el éxito a veces puede ser aún peor que el fracaso. Piénsalo un momentito. Cuando está encima del mundo y parece que todo le va bien, uno puede sentirse demasiado confiado e incluso descuidado. Y ese es un lugar sumamente peligroso para estar, especialmente durante la agitación provocada por la situación con el COVID-19. En lugar de quedarnos quietos, sentirnos cómodos con el éxito actual y estar satisfechos con el status quo, creo que deberíamos estar constantemente buscando formas de mejorar. Es vital para el éxito de cualquier organización tener esta mentalidad. Eso es lo que creo yo que es el punto de inflexión. El momento de decir, ajá, o eureka, en que nos demos cuenta de que es la única forma de sobrevivir en nuestra situación actual. Es cuando reconocemos las características del cambio. El cambio es inevitable, entonces no se puede escapar. Y es inexorable, entonces no se puede resistir. Pero también puede ser inspirador, porque el cambio nos obliga a salir de nuestra zona de confort y elevar nuestras expectativas. Cuando aceptamos el cambio, energizamos precisamente la mentalidad necesaria para mover a la gente a la acción. Esto es especialmente cierto cuando se considera nuestras circunstancias en este momento. No debería de tomarse una pandemia mundial para hacernos ver eso. Pero ahora, más que nunca, es el momento en que necesitamos este tipo de pensamiento progresista. Bueno, la importancia de respetar el espacio personal y practicar una higiene impecable no son las únicas lecciones aprendidas del COVID-19. En todo caso, hemos visto el valor incalculable del pensamiento innovador. Porque una pandemia global ciertamente proporciona una enorme motivación para dejar atrás el status quo. Dicho esto, la situación con COVID-19 y el gran aumento de las demandas puestas tanto en los esfuerzos de recopilación de datos, junto con las personas que realizan la recopilación de datos, e incluso la infraestructura masiva necesaria para apoyar estos esfuerzos, ha generado un mayor sentido de conciencia. La necesidad de conocer su entorno, para conocer sus datos, para conocer su capacidad para cumplir con las demandas de su organización, y estar preparado para satisfacer esas necesidades. También, ha hecho que las personas se den cuenta de la importancia de cambiar la manera de pensar sobre la forma en que hacen negocios. Ya no podemos hacer las cosas de la misma manera como lo hicimos antes. Y cuanto más rápido aprendamos a adoptar esa mentalidad, más rápidamente adaptaremos a la realidad. Siempre estoy involucrado en varios proyectos. Tal vez demasiados, me vuelvo loco. De hecho, estoy más ocupado ahora que nunca, desde que comencé a trabajar en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, o DHHS. Mis dos proyectos más grandes en este momento, Bueno, en primer lugar, el Client Services Data Warehouse, el CSDW, donde yo trabajo, está pasando por una actualización importante en el hardware de servidor y la infraestructura de red que admite nuestra enorme base de datos. Se ha instalado un equipo que es muchas veces más rápido y más potente que lo que hemos tenido antes. Y esto es para acomodar nuestros datos que estamos migrando a un sistema de administración de base de datos más robusto y de mayor capacidad, para que podamos servir mejor a la gente de Carolina del Norte y estar mejores equipados para satisfacer sus necesidades de servicios humanos y de salud. En segundo lugar, Estoy encabezando una serie de iniciativas de inteligencia negocio para nuestros comerciales y gubernamentales y su creciente necesidad de datos. Como pueden imaginarse, el COVID-19 ha sido la fuerza más importante que impulsó esta necesidad de datos. Y en DHHS, bueno, nos aseguramos que nuestros clientes obtengan lo que necesitan. Uno puede preguntar, ¡Ay! ¿Cómo usted se mantiene al tanto de todo esto? Bueno, a través de las décadas, mi experiencia me ha enseñado a ser flexible, a esperar lo inesperable, a adaptarme a la situación, a variar mi enfoque, a mantener constantemente los ojos abiertos para encontrar la solución más eficiente, innovadora y transformadora posible. Van a escuchar mucho más sobre esto. La próxima semana, cuando vean mi keynote de apertura en la conferencia, el miércoles 29 de julio. ¡Guau! Creo que la van a disfrutar mucho. Les hablaré sobre menear su paradigma, o sea, cambiando su forma de pensar sobre el cambio. Vamos a derrocar el status quo. Algo que uno no debería aferrarse de eso de todos modos. Y lo haremos de una manera de que evite que uno se sacrifique la calidad y la seguridad en el proceso. Les mostraré tres palabras clave. Reconocer, resolver, y responder. Que son necesarias para lograr este delicado equilibrio en este desafío. Para que puedan cambiar su paradigma, facilitar la innovación, y ser, con respeto al cambio, catalizadores en lugar de antagonistas. Déjenme preguntarles algo. ¿COVID-19 les ha hecho ver la necesidad de adoptar una forma de pensar más ágil? ¿Dónde está su estrategia de programación ahora? ¿Y dónde quiere que esté mientras la industria se recupera de esta crisis mundial? ¿Tienen la intención de llegar allí utilizando los mismos métodos que no han funcionado hasta ahora? Se ha dicho que la definición de locura es lo siguiente. Haciendo lo mismo y lo mismo, una y otra vez, pero esperando resultados diferentes. Si quieren que recuerden su legado, proyecten una imagen de ser parte del problema o parte de la solución. Ven a descubrir cómo ser un catalizador para el cambio, facilitando la innovación, y no un antagonista frustrando la innovación. Ven para que vean tres tipos de flexibilidad de liderazgo y el equilibrio de trabajo y vida que es necesario para que eso suceda después de que el COVID-19 sea nada más que una pesadilla en el pasado. Ven a esta conferencia. Ven a oír mi keynote de apertura. Y déjenme mostrarles cómo ser un innovador a pesar del COVID-19. Le agradezco tanto su tiempo y los esperamos el 29 de julio. Me llamo José Pérez y lo traeré a la vida. Adiós.